Yo sé que no me miras, pero me escuchas Oye mi amor, te acuerdas de aquella vez Cuando juntitos, pasados, bailamos toda la noche Y luego, ya tú sabes mi amor Así no lejos, te trae a Martín, ahora vengo como tu dueño amor Martín, Juan, Martín Una noche de amor y de pasión Queda plasmada en la letra de esta canción Mi chiquita quinceañera, en mi mente sienta Una noche de amor y de pasión Una noche que no se puede hablar aquí Y se debe andar contando por ahí Mi chiquita quinceañera, en mi mente sienta Una noche de amor y de pasión ¿Y dónde están las quinceañeras? Mueve la colita mamita, mueve la colita Y esto va para mis hermanos ¡Los ninjas! ¡Los ninjas! ¡Los ninjas! ¡Los ninjas! ¡Los ninjas! La noche de amor y de pasión Queda plasmada en la letra de esta canción Mi chiquita quinceañera, en mi mente sienta Una noche de amor y de pasión Una noche de amor y de pasión Que vivimos tú y yo Que vivimos tú y yo Juntos tú y yo Que vivimos tú y yo Solos tú y yo A lo mejor Muy pronto te olvides de mi Pero te lo pusimos Con la muerte lo inquieta Era tu cumpleaños Cuando te conocí Una noche de fiesta Nunca me olvidaré Era tu cumpleaños Cuando te conocí Una noche de fiesta Nunca me olvidaré Música Era tu cumpleaños Cuando te conocí Una noche de fiesta Nunca me olvidaré Nunca me olvidaré Era tu cumpleaños Cuando te conocí Una noche de fiesta Nunca me olvidaré Nunca me olvidaré Nunca me olvidaré Mi amor y de pasión Nunca me olvidaré